Hola Aquí estamos en Viña Este transportaje a CNN En Chile En español Bueno, ustedes como pueden ver es la cara de ese tipo De felicidad Hace como caiga quien caiga Bueno, ustedes pueden ver aquí Este tipo que está tratando de hacer hace rato una espirota Pero realmente es un puto imbécil No tiene idea de nada Ahora vamos a Intenta hacer otra wea Adelante estudio Yo mientras hablaba Había un loco ahí que paseo Y se dice Está loca Ahora viene otro Firmale la cara por favor Firmale la cara a él Se están mirando A ver... Afirma bien esto que te lo pueden robar Recuerda que estamos en Chile Recuerda... Recuerda que estamos en Chile Y ahora por mientras... Bueno... Ustedes saben... Vengan a Viña porque acá hay un calor impresionante Que huea... Y el viento es maravilloso Acá miren... Es un clima sensacional Mira que los digo Como para bañarse como ellos Toda la gente va allá, mira si la playa está llena Si ustedes logran ver desde acá Veinte mil patarrillos de janeiro Por eso los brasileños se vienen para acá No se porque... Toda la gente de otros países se vienen aquí Por eso fue llamada un potazo pero total Por eso fue llamada un potazo pero total Inyectado en la arena Bueno nosotros tenemos una acá Yo quería contarles que nosotros estamos totalmente inyectados en la tecnología Mane, saludos a la cámara Jajaja Jajaja